Ya, gatito, pronto va a venir alguien te va a adoptar, tienes que esperar a que alguien venga, no te preocupes Pero ya adoptaron a todos mis hermanitos, solo quedo yo Es que tú eres el más feo, digo, tú eres el más genial, por eso es lo que se demora No, no llores, no llores, gatito, alguien te va a encontrar Pero ya quiero que me adopten Ya te estoy diciendo que te calles, gatito, así le se debe trabajar No me gusta estar aquí Eh, hola, vengo, este, quiero adoptar Hola, sí, claro, por supuesto, sí, señora A ver, este, ¿cuáles son los niños que tiene? A ver, a ver, le muestro, tenemos a este súper especial, míralo, ¿qué te parece? Uh, está muy bonito Sí, es el único que nos queda, no hay nadie más A ver, a ver, pero, ¿y este gatito de acá? Ay, yo Ay, pero, 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 ay, pero está este, a ver Uy, uy, ay, no, uy, este, huele demasiado feo Uy, ¿sabe qué? No, señorita, ¿no? Mejor este, me llevo a ese niño que me mostró Está bien, tome, señorita, tome su cliente, otro niño feliz Muchas gracias, me voy Bueno, hasta luego Hasta luego ¿Y yo? Ah, flegatito, es que entiendo que tú estás un poquito feíto Y, y pues, si hueles a feo, estás lejos de mí No me quedando tan nadie, oye, pero, ¿dijiste que ya no había más? ¿De dónde salió ese bebé? Justamente acabó de llegar y ya se fue, qué épico, muy afortunado, ¿no? No me gusta estar aquí, ya me quiero ir No te preocupes, ya va a venir alguien que quiera gatos feo, felices, felices ¿Puedo ir a jugar al parquesito de allí? ¿Pero me prometes que no vas a hacer nada malo? No, no, solamente jugar, porque quiero salir a estirar mis piernitas Vente, vente, yo Vente por acá, gatito, ten mucho cuidado, yo Sí, ay, aquí al menos tengo un jugatito de hipopótamo Sí, ahí puedes jugar con el hipopótamo, gatito, ya vuelvo, ¿vale? Voy a hacer unos documentos y ya vuelvo Sí, ay, chable, no me gusta estar aquí, chicos Ya quiero que me adopten Mi muñequito de hipopótamo tampoco es muy bueno que digamos A ver, esto de aquí No, esto ya lo arreglé como mil veces Esto también, ay, todo está muy aburrido Vamos a tomar una mameleta No quiero estar aquí, chicos A ver, vamos a subir aquí arriba Ay, 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 ay ¿Y esta zona? Chumple, nunca había subido aquí arriba Uy, se ve muy bonito Ay, Chumple, esto como para jugar aquí, chicos Y uy, esto no lo había visto nunca ¿Oh? ¿Puedo avanzar por aquí? Chumple, creo que esto es el conducto de viento ¿Ah? ¿A dónde me lleva esto? ¡Ay, una rebaladilla! ¡Dame la container! ¡No puede ser posible! ¡Acabo de salir de la guardería! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! Chumple, no me vaya a ver el gerente Tengo que huir, chicos Tengo que huir Vámonos de aquí, vámonos de aquí Corriendo, echando leches Y ahora que estoy libre Debería aprovechar para conseguir una mamá, chicos Porque nadie me ha querido adoptar Chihuahuas, a ver Le debería hacer algo para que la gente sepa Que necesito que me adopten A ver, vamos a escribir un letrero Vamos a ponerle Busco A ver, busco Mamá Y una careta, facherita Sí, sí, sí Uy, con esto la gente puede adoptarme Si soy un niño así bastante tianeto A lo mejor me adopta alguien Pero no sé a dónde ir Chumple, como que hay muchísimos lugares Pero, ay, ¿dónde puedo pasar? Na, 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 na ¿Y este gatito? Ah, holi Busco mamá ¿Necesitas una mamá? Sí, estoy buscando una mamá Busco una mamá Entonces, es tu día de suerte Yo te voy a adoptar ¿Es mi día de suerte? ¿Me vas a adoptar tú? Claro que sí Ven conmigo y ahora eres mi hijo Dime Pero tú ya tienes un bebecito A mí no me vas a querer ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Sí te voy a querer Ven Van a ser hermanos ¿En serio? Claro que sí Así que ven conmigo Te llevo a la casa Ok, ok Vamos a la casa Uy, esto me emociona mucho Nunca había tenido una mamá Bueno, cuando nací, sí Pero de ahí ya no Ajá, ajá Sí, vamos, vamos Ven, ven, ven Ven conmigo Sí, vamos Por fin de nueva casa, chicos Conseguí una mamá Buenísima Ahora sí que este letrero Ya no me sirve de nada Vamos a guardarlo Y vamos a tirarlo Ven, por aquí está la casa Ay, ya quiero llegar a mi nueva casita Ay, ay, me atropellan Ay, ay, váyase de aquí Váyase de aquí Ay, no ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero ese carro pasó muy rápido Sí, casi te atropella Casi te quedas aplastado aquí en la pista Pero bueno Ven, ven, ven ¿Esto es tu casa? Ajá Esta es mi casa ¿Te gusta? Uy, está muy bonita Entonces bien Ven conmigo Pasa Pasa que ahora es tu casa también Ahora estuvas en mi casa Esto está más bonito Que la guardería ¿Dónde estaba? En serio Ay, ya me imagino En qué lugar habas estado Pobrecito Bueno, ¿sabes qué? Este, estoy un poco cansada Así que toma tu hermanita ¿Me vas a dar a mí A la bebecita? Sí, tómale Ay, pero Yo no sé cuidar una bebecita Porque yo también soy un bebecito Eh, ya Ay, no importa ¿Sabes qué? Este, cuídala Y si necesita algo como No sé Que esté llorando O algo así Me avisa También beso Porque estoy Ay, realmente muy cansada Así que Buenas noches Buenas noches Pero Ay, es de noche Y me dejaron a mí solito Con la bebecita ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé cuidar una bebecita Ni siquiera me sé cuidar yo mismo Y tampoco me sé limpiar la pompi Chihuahuas ¿Cómo voy a hacer esto, chicos? Ay, como que ya empieza a oler bien feo Este bebé ¡Ese soy yo! ¡No! ¡Ya estoy oliendo feo! Y me olvidé que tenía un poco de... ¿Qué? ¿Qué está oliendo? ¿Qué? Ay, no ¿Qué está oliendo? Sí, la bebé se hizo... ¡No! ¡Pero eres tú! ¡Eres tú! ¡Ay! ¡Ay, gato! ¡Uy, gato asqueroso! ¿Por qué hiciste eso? Oye, no me digas así Soy un gatito chiquito ¿Cómo que no? Si eres un gato cochino Ven acá ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No me lo contienen, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡No voy a subir! ¡Ven acá, gato! ¡Ay! Pero... ¿Y el bebé le vas a pegar al bebecito? Te dije que lo cuidaras Y empiezas a ensuciar más ¡Ah, chicos! ¡Ayúdenme! Todo el mundo deja su like Y suscríbase ¡Esta no es la mamá que yo quería! ¡No! ¡Ven acá, gato! ¡Y también no olviden suscribirse al canal de mis amigos en la descripción! ¡Vamos! ¡Ven aquí, gato asqueroso! ¡No! 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 ¡No!